Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Ingenio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a continuar con los videos de reparaciones domésticas y justamente vamos a reparar el mouse de la computadora. Este es un mouse óptico de los convencionales, los modernos, que es de un amigo de la compañía en la cual yo trabajo, en Graña, y bueno, mi amigo se llama Channington y se le dañó el mouse hace unos días. De un momento a otro se comenzó a humear, a incendiarse y al parecer el mouse tiene un problema con el cable. No sé si nos podemos fijar. Acá, el cable está un poco deteriorado. Al parecer es una falla sencilla, pero lo que él me indica es que el mouse comenzó a humear. Es de una marca conocida, como lo vemos ahí. Es un mouse óptico y la verdad yo pienso que es, no le he abierto aún, yo pienso que es una falla fácil de solucionar, así que les voy a explicar el día de hoy cómo vamos a repararlo de una manera sencilla y práctica. Para ello, como siempre lo he hecho en los videos, vamos a hacer una descripción completa y idea de cómo realmente funciona. No solamente se trata de reparar, tenemos que conocer el principio de funcionamiento de lo que estamos reparando. Y justamente para eso es este video. Así que este es un mouse óptico digital y con puerto USB. Básicamente deben existir cuatro cables. Un cable, como ya lo hemos visto en otros videos, un cable de transmisión, un cable de recepción y los otros dos cables que vendrían a ser el cable de fuente de 5 voltios, de más 5 voltios y el cable de tierra. Ok, como vemos el mouse es una marca conocida. Este mouse tiene dos botones, bueno, es decir, el botón de la izquierda, botón de la derecha y el botón central de la rueda que desplaza de manera vertical el índice, en este caso el puntero del mouse. Ok, vamos sin ir a muchos detalles, vamos a abrirlo. Solamente en este caso cuenta con un tornillo estrella. Usamos un desframador de una marca que ya ustedes conocen. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que tenemos y vamos a explicar de manera detallada el principio de funcionamiento. Retiramos el tornillo. Con cuidado. El tema está en que la idea de que lo destapemos es saber cómo es que los encontramos y las partes cómo van. Para ello vamos a destaparlo con cuidado. Levantamos en la parte de abajo. Y en la parte frontal simplemente bajamos. Y ahí tenemos. Ok, hemos sacado la carcasa superior y nos quedamos con la carcasa inferior. Y ahí nos podemos dar cuenta. Bueno, no creo que esto haya sido reparado. Lo que pasa es que esto es una cinta negra para que la luz reflejada del diodo LED, que voy a explicar en estos momentos, no se perturbe hacia el exterior. Por eso que le han puesto esta cinta negra. Entonces, como vemos, el cable está chamusqueado, deteriorado, en esta parte de acá. Y obviamente el problema, por eso es que se le omea. O sea, ¿qué ha sucedido? Él constantemente, el mouse, al parecer, lo está doblando con el mismo uso. O si no ha estado haciendo esto. Hay gente que lo que hace es enrolla el cable. Y lo primero que se rompe con el tiempo es el borde de la salida del cable. Este cable no es de muy buena calidad, a pesar de que es una marca conocida. Con el tiempo el cable se tiende a romper internamente. O el protector del cable, entre cobre y cobre, se junta y produce el cortocircuito, que obviamente espero que no haya dañado la parte electrónica del mouse. Yo pienso que no, al parecer simplemente es, como les decía, la parte del, en este caso, la parte del cable. Entonces, vamos a explicar detalladamente, vamos a retirar esto. Acá vemos, en la parte inferior, un prisma. Este es un prisma. Es un lente, lo que conocemos como prisma. Esto, básicamente va así. Voy a moverme en una posición mejor para poderles explicar. Y, en sí, el principio de funcionamiento es muy sencillo. Se trata, básicamente, de un diodo LED, que lo vemos acá, un diodo LED rojo, de alta luminosidad, que emite una luz, en este sentido, y que, a través del prisma, que lo vemos acá, el prisma lo que hace es un lente, básicamente, un lente prismático, que lo que hace es reflejar, en cierta dirección, la luz que emite el diodo LED internamente, de manera tal de que va, de una pared, va hacia la parte inferior, que es la superficie, en este caso, la superficie del mouse, la parte de abajo, esta parte de acá, la parte inferior, la luz llega a esta parte inferior, y luego la luz llega a la superficie, por la cual se encuentra el mouse, y, como es una luz, se refleja hacia la parte superior, y ese reflejo, llega nuevamente al lente, del prisma, llega al lente, en este caso, al lente del prisma, y, luego llega a un pequeño dispositivo, que se lo voy a mostrar en estos momentos, que vendría a ser, este de acá, este dispositivo de acá, es un, tiene integrado una cámara, de video incorporada, esta es una cámara de video incorporada, aunque ustedes no lo crean, este tipo de mouse, contiene una pequeña cámara, de muy baja resolución, que se encarga, justamente, de recibir esa señal reflejada, de la superficie, en la cual el mouse se está moviendo, o se está trasladando, ya sea de manera superior, o inferior, o lateralmente, esos pequeños cambios, de la luz, que va cambiando en la superficie, lo que hace este dispositivo, que es una pequeña cámara, es convertir esas señales, de manera digital, hacia un procesador de señales digitales, que es un microcontrolador, que en este caso, ya lo tiene integrado, esta pequeña cámara, y este DSP, que es un Digital Signal Processing, un procesador de señales digitales, lo que se encarga es, de procesar la señal, y convertirla en unos ceros, para luego, ser enviadas, internamente, a través del cable, por el puerto USB, básicamente, este cable, es un cable, o un conector, del tipo puerto USB, que solamente, como les dije, tiene cuatro cables, deberían haber cuatro cables, dos de alimentación, uno de fuente, uno de tierra, y los otros dos de, cereales, para lo que es la comunicación serial del USB, recuerden, la comunicación serial USB, es Universal Serial Bus, por lo tanto, la comunicación que viene acá, es serial, Universal Serial Bus, serial universal, de manera tal, de que la información viaja, en manera seria, es decir, un bit, detrás de otro, los unos y ceros, viajan, secuencialmente, no en paralelo, a través del puerto USB, que va en el otro extremo, entonces, en este caso, como les decía, este circuito integrado, o este pequeño, este pequeño dispositivo, es un pequeño, una cámara de video incorporada, pequeña, de unas 1500 imágenes por segundo, es el más o menos, el rango, en el cual, ella, puede encargarse, de poder, este, recibir las señales, y convertirlas, esos cambios, esas variaciones, del movimiento del mouse, de un punto, hacia otro punto, ya sea, horizontalmente, o verticalmente, se encarga, este, esta pequeña cámara, de recibirla, a través del lente del prisma, que lo explicaba acá, que cuya señal, ha sido reflejada, por la luz emitida, por el diodo LED, que les indicaba, al inicio, que se encuentra acá, el diodo LED, emite una señal, llega al prisma, la información, retorna, por el prisma, rebota por el prisma, de manera tal, de que sale, hacia la superficie, y luego retorna, hacia la cámara, a la pequeña cámara, que en este caso, para este tipo de mouse, ya es más moderno, porque tiene, la cámara, pequeña, incorporada, con el procesador, de señales digitales, que es el que se encarga, de convertir, las variaciones, del desplazamiento del mouse, en señales, digitales, en unos y ceros, para luego ser enviados, por el puerto USB, obviamente, esta información, de unos y ceros, ya ha sido procesada, por el procesador, de señales digitales, para luego, ser enviada, por el cable USB, y definitivamente, ya, la comunicación digital, llega al computador, por el puerto USB, y ya luego, es un tema, del periférico, en este caso, del computador, que se encarga, ya de procesar, esa información, ahora, acá hay otro tema importante, no, casi, se me había salido la rueda, vamos a ponerla, la pequeña rueda, vamos a ponerla, para explicarles, cómo es que funciona, el tema de la rueda, ahí, es la parte superior del mouse, donde ponemos los dedos, básicamente, tenemos en la parte superior, los dos interruptores, que vendría a ser, el botón de la izquierda, el de acá, el botón de la derecha, el de acá, y, la rueda, que se encarga, de desplazar, ¿no? y, sobre la rueda, se encarga, existe otro botón, en este caso, otro botón pulsador, que es este de acá, ¿no? El botón pulsador tercero, es este de acá, son tres botones, un botón de la izquierda, para el índice, para el dedo medio, y el otro, que va con la rueda, sobre esta posición, en este caso, el botón central, para, este, arrastrar objetos, y demás cosas, ¿no? o para mover la pantalla, de un lugar a otro, básicamente, esta rueda, gira, sobre una resistencia variable, que es esta de acá, y esta resistencia variable, obviamente, envía señales digitales, al microcontrolador, que es un procesador, de señales digitales, como lo expliqué, en la sección anterior, entonces, así de simple, es fácil de entender, no es, acá no hay mucha, mucha electrónica, la parte mecánica, la parte óptica, la cámara, el procesador de señales digitales, y luego envía la información, por el puerto serial, no es nada del otro mundo, acá las fallas más comunes, son dos o tres, no más, no más señores, reparar un modo, no es nada del otro mundo, el cable, como es en este caso, que al parecer lo es, uno, dos, que se te malogren los botones, y es el izquierdo o el derecho, o el de la rueda, que va acá, que es este de acá, son, segunda falla, y la tercera falla, obviamente, es que se te dañe el microcontrolador, el DSP, o, en este caso, el sistema óptico del LED, básicamente no hay más, esto es desechable, no hay forma de repararlo, la única forma de reparar, es el cable, y cambiar los interruptores, que son los switches convencionales mecánicos, entonces, lo que vamos a hacer ahora, después de haber explicado, así, es más, he puesto la imagen del prisma y todo, del diodo LED, que ya les he explicado, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, meterle corte acá, porque este cable está dañado, podemos usar, en este caso, podemos usar, el multímetro, que lo tengo acá, pero no lo voy a usar, porque, visualmente, yo ya veo, que este cable está dañado, o sea, no hay más que medir acá, este cable está dañado, y por lo que me ha indicado, mi amigo Chennington, así le decimos Chennington, que este video se lo dedico exclusivamente, vamos a repararle su mouse de la empresa, entonces, metemos un corte, sin miedo, y lo que vamos a hacer acá, es descubrir los cables, vamos a descubrir los cables con cuidado, para este, deben haber cuatro o cinco cables, vamos a ver cuántos cables hay, ahí, mi amigo Chennington, ah, el otro es tierra, entonces, sí, esta tierra, es una tierra, sí, es una tierra, una parte metálica, ahí tenemos los cuatro cables, el rojo, el verde, y los otros dos, el rojo, el negro, que deberían ser la alimentación, y el verde, y el blanco, que vendría a ser la transmisión, y la resección del puerto, es una malla metálica, para que no exista interferencia de ruido, este cable, lo vamos a piezar, obviamente, este está dañado, esto está dañado, vamos a cortarlo, acá, darle un corte acá, sin miedo, no tengamos miedo, y acá vamos a piezar, continuamos entonces, bien, vamos a hacer un pequeño zoom, ahí, yo ya estoy piezando, el cable, estoy empezando con el cable negro, le puse un poco de pasta, y vamos a, empezar, a, soldar el cable, de manera de que, uno por uno, hilo por hilo, lo unamos, vamos a hacer ahora el verde, el verde acá, yo ya lo he, este, le he retirado, la parte, la parte de la capucha, ahora, vamos a retirarle, al otro verde del cable, un poco de su, protector, y luego, vamos a empezar, a, unir, el cable verde, con cuidado, ahí, estamos listos, pequeño zoom, vamos a echarle, un poquito de pasta, para que la unión, sea más exacta, un poquito nada más, no mucho, y usamos nuestra, con nuestro gautín, con un poco de soldadura, y así, vamos haciendo, cable por cable, continuamos entonces, muy bien, acá tenemos ya, los cuatro cables, bueno, los cinco, con la tierra, ya soldados, porque vamos a hacer, las puntas, las vamos a achicar un poco, vamos a cortarlo un poco, no necesitamos, que sea demasiado grande, si no va a estorbar, a la hora de poner, la caja, nos va a estorbar, y no va a cerrar bien, no va a cerrar bien, la posición del mouse, la caja superior, entonces, después que hemos, ya soldado, bien adecuadamente, podemos aislar, con cinta McIntosh, y ubicarlo, voy a aislarlo, con cuidado, y ya les muestro, en la posición final, continuamos entonces, muy bien, acá ya terminé, ya aísle, el corte, no lo hice acá, sino, le echo acá, para que si yo lo hago, acá en la esquina, a la hora de que yo ponga, la tapa, no va a quedar bien, entonces, le echo en la parte de en medio, para que no me estorbe mucho, y acá he hecho, piezado, como les he mostrado, ya está aislado, ya estamos listos, vamos a repasar, rápidamente, el principio de funcionamiento, nuevamente, el prisma abajo, el diodo LED, acá, mientras, el diodo LED, emita la luz, el prisma lo que hace, es reflejar la luz, hacia abajo, a través del juego de lentes, y llega a la superficie, a la parte inferior, la luz rebota, y luego llega, nuevamente el prisma, al lente del prisma, que finalmente, envía la información, a la pequeña cámara, de hasta 1500, imágenes por segundo, no es una cámara, de alta definición, pero al menos, una pequeña cámara, que lo que va a hacer, es, sensar los movimientos, ya sea horizontales, o verticales, en puntos por pulgada, o dot per inch, esta pequeña cámara, se enlaza, con un procesador, de señales digitales, un DSP, un digital, signal processing, que internamente, convierte, esas variaciones, de luz, en señales digitales, en unos ceros, que finalmente, envía, a través, de los cables, hacia el puerto USB, de manera serial, y hemos dicho, acá se encuentran, los botones, del índice, de la izquierda, el botón de la derecha, y finalmente, el botón central, que ahí lo estamos escuchando, con la rueda, que es el de acá, el otro botón, es el de acá, las fallas más comunes, son los botones, que se suelen malograr, o el cable, el resto es desechable, o sea, no pretenden reparar más, esto lo vamos a cerrar, porque este, esta pequeña lámina, que han puesto acá, que es un, este, básicamente, es para que la luz, no se refleje, y si no se quede, recuerden, lo que es negro, todo lo que es negro, lo que tiene que hacer, es retener la energía, en este caso, es el propósito, de esta lámina, negra, que ven acá, es aislar, para que la luz roja, del LED, no se vaya, bueno, lo han puesto, así de fábrica, no lo he puesto yo, así viene, eso es una marca, conocida, ahí le estoy mostrando, y ahora, lo que vamos a hacer, es cerrarlo, y ahí estamos listos, ya, para, este, cerrarlo, y terminar, nuestra pequeña travesía, del mouse, y quedó perfecto, quedó perfecto, quedó perfecto, porque si esto no queda bien, la tapa no cierra bien, entonces cuando ustedes hacen clic, simplemente, no llega, tienen que escuchar el clic, de la derecha, perdón, el clic de la izquierda, que es este de acá, del índice, de la derecha, y el clic de la rueda, y ahí estamos listos, como ven, hemos cerrado perfecto, y simplemente, lo que vamos a hacer ahora, es ponerle, su tornillo, para concluir, nuestro, nuestro trabajo, en el tornillo, listo, la otra también, que podrían hacer, es probar, pin a pin, del puerto USB, hacia el conector, que obviamente, acá no lo hemos hecho, para hacer, más pequeño el video, si no, nos íbamos a demorar más, vamos a darle una limpiada, externamente, ojo, estas cosas, la parte electrónica, obviamente se, se limpia, teniendo desconectado, todo, vamos a pasarle, un pequeño trapo húmedo, con detergente, o con jabón líquido, que no sea muy áspero, para quitar, esta sociedad, propia del uso del mouse, y con eso hemos concluido, vamos a probarlo, ya en el alto, con el vamos entonces, pues dime, acá estamos en la parte final, tenemos nuestro mouse, ya lo hemos limpiado, está listo, está sin conectar, el puerto está acá, y vamos a conectarlo, tenemos una pequeña hoja de Word, unas dos o tres hojas, una que tengo yo, mi mouse personal, inalámbrico, que en alguna oportunidad, ahí vemos, en alguna oportunidad, les enseñaré cómo trabaja, por ahora, ahí se los muestro, ya un mouse inalámbrico, de una manera conocida, pero ahora vamos a, probar el mouse, que nos toca, en este video, que es un mouse, que ya lo hemos visto, en la sección anterior, vamos a conectar, el cable, el sonido, nos da un buen indicador, y acá, vemos que la luz, ya enciende, como les decía, la luz, sale, en este caso, del lado, de acá, el LED, llega al prisma, pasa por el juego, de prismas, va a la parte, de la superficie, la luz rebota, sobre la superficie, como vemos ahí, y esa luz reflejada, llega nuevamente, al lente, del mismo prisma, y luego llega, a la cámara, y se procesa, ahí, vemos que, ya nuestro mouse, como podemos ver, en la imagen, se logra, podrá funcionar, vamos a, vamos a, mostrarlo, ahí, vamos a hacer, el índice, mi dedo índice, está funcionando, el botón de la izquierda, estoy mostrando, botón derecho, copiar, o sea, funcionan ambos botones, y vamos a ir, a la tercera hoja, acá, botón derecho, no, vamos a ir acá, y vamos, a ver, vamos a pegarlo acá, entonces acá, vamos a darle otro color, el color, verde, seguimos, pegar, 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 y, como puedan ver, incluso, la rueda dentada, la rueda, de desplazamiento, funciona, vamos a ver, si la rueda, también, nos permite hacer clic, clic, y ahí vemos, que funciona, clic, hacia arriba, como hacia abajo, o sea, funciona todo, botón de la izquierda, el botón de la derecha, y, la rueda, de desplazamiento, vertical, incluso, con el clic, del tercer botón, como logran ver, ok, así, hemos reparado, el video, por el enemigo, Chenington, de la empresa, de Graña y Montero, servido Chenington, ante todo, les agradezco, por este video, 199, nos acercamos, al video, 200, que espero, ser algo especial, para ustedes, mi nombre es, Humberto Higienio, para mí, es una gran satisfacción, poder estar con ustedes, semana a semana, compartiendo conocimiento, los invito, a que puedan visitar, mi página web, www.humbertohigienio.com, en donde podrán ver, este y cerca, de 200 videos, que vengo a bien, hacer para ustedes, con el único objetivo, de poder compartir, conocimientos juntos, si el video les gustó, pulgar arriba, así mismo, los invito, a que puedan, seguirme, en mis redes sociales, ya sea en el Facebook, en el Twitter, en Google+, en Instagram, y obviamente aquí, en mi canal de YouTube, muchas gracias, por su atención, servido Chenington. Gracias.